Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor hoy vamos a hablar de la tercera y última parte de la crítica a la película Ouija dentro título En el episodio anterior nos quedamos cuando los amiguitos de la muerta reciben mensajes entonces dicen coño será nuestra amiga la muerta y deciden poder jugar a la Ouija otra vez antes de verlos jugar vamos a meter los numeritos estos que a mi me gustan tanto dentro numeritos veis que fácil es hacerme feliz si es que yo soy un tío de gustos sencillos a mi me dan numeritos y mamadas y el mas feliz del mundo bueno vamos al medio del asunto se vuelven a juntar todos y se ponen a jugar estás aquí eso en mi pueblo es un sí como una casa el novio de la muerta sospecha entonces le hace la envolvente o la 1314 como queréis llamarla entonces al espíritu no le queda más que confesar ¿eres tú Debbie? no claro la conclusión es que la otra noche tampoco hablaron con su colega muerta ¿eres con quien hablamos la otra noche? madre mía no estuvimos hablando con Debbie no me da a mi me da a mi que la última pregunta es la retórica con lo cual mi conclusión es si esta claro que es la retórica el fantasma es o un niño o un subnormal y conociendo estas pelis porque quieres que te diga está el 50-50 vamos a descubrir cual de las dos cosas es yo no veo nada chicos debemos irnos de aquí ¿veis? una puta niña si es que estaba claro que tiene que ser una de las dos cosas lo que no entiendo lo que no entiendo es lo de la boca cosida porque es que aunque la tuvierais cosida solo se puede comunicar con la oija no hablando que es que esto es una estupidez que es una estupidez entonces la niña les deja un mensaje corred ya viene ¿quien viene? madre y que crees que se van corriendo? ni de coña claro que si en vez de irse corriendo se ponen a mirar ¿a mirar que? ¿a mirar como te matan? ¿otra vez caemos en la misma? algo que me hace mucha gracia es que al día siguiente van de miraditas pero no solo una vez ¿eh? dos a mi esto me recuerda me recuerda a las típicas películas en plan sé lo que hicisteis el último verano o algo así que matan a alguien tienen que guardar el secreto y luego al día siguiente van de miraditas no en plan miraditas de complicidad que no dicen nada pero se dice todo ¿vale? pero en esta peli en vez de hacerlo después de matar a alguien lo hacen después de haber jugado un puto juego de mesa es que es ridículo es ridículo como es normal los chavales la tienen que ir palmando ¿y quien es la siguiente en morir? pues una de las guapas guionistas no me tenéis contento no me tenéis nada contento exactamente lo que habéis visto es que se está pasando el hilo dental y sin venir a cuento tiene la boca cosida pero es que ahí no termina la cosa que sigue como es normal esto lo clasifican de accidente ¿vale? y dejan a la chica de inútil porque hay que ser inútil porque es que no me jodas os pongáis como os pongáis en esos adoquines pequeñicos con el agua y los calcetines puestos eso no resbala no resbalan ni de coña si es mucho más peligroso y sin calcetines como es normal en estas pelis ¿vale? deciden ponerse a investigar a ver si resuelven algo que no saben ni lo que es ¿vale? y lo paran y paran lo que tampoco saben lo que es ¿no? pero dicen vamos a... vamos a hacer cosas vamos a hacer cosas entonces ¿qué pasa? que se van a casa de la muerta ¿vale? y en la guardilla se encuentra en una caja ¿Pip? ¿Pip coge esto? pesa mucho eso dijo ella en la caja encuentra unas fotos de la anterior familia que vivía en esa casa estas fotos parecen hechas a finales de los cuarenta o principios de los cincuenta pero ¿quién coño es este chaval tío? ¿el nieto de Kodak o qué? o sea estas fotos son de finales de los cuarenta a principios de los cincuenta ¿y cómo sabes que no son del cuarenta y cuatro? ¿o del cincuenta y seis? ¿listo? que eres un listo y lo más importante ¿qué coño hace la caja esa en la guardilla? ¿que la familia de la muerta no limpiaba o qué? a través de las fotos y de la ayuda de internet ¿vale? porque siempre hay ayuda de internet pues descubren quién es la niña de la boca cosida y quién es su puta madre o sea o sea que de verdad quién es su madre y descubren que la niña de la boca cosida pues tiene una hermana que está encerrada en un puto manicomio o sea que está más loca que una puta cabra y la protagonista pues decide ir a verla se están fortaleciendo los puntos de conexión en tu caso son el cuerpo y la tabla el enlace está entre ambas cosas la energía está aumentando y detenerla será difícil aparte de meterle mucho miedo como hemos visto también le dice que ella está ahí encerrada por matar a su madre ¿vale? porque era una zorra ¿no? o como diría Luis Sigues porque era muy mala entonces le cuenta que su hermana la de la boca cosida está en una habitación secreta que hay en una pared del sótano o alguna mierda así y que si le descose la boca ¿vale? pues todo terminará o sea que a priori a priori parece fácil entonces se juntan los colegas que quedan vivos que son cuatro ¿vale? ahora quedan vivos cuatro y nada más bajar al sótano uno a ver la boca para decir una gilipollez es una locura Lein vámonos no deberíamos estar aquí y os preguntaréis ¿por qué te parece una gilipollez? muy fácil yo me imagino que estos chavales estarían en el instituto o en la universidad ¿no? donde vayan y luego salen a su casa y estando en casa pues han puesto a guasapearse ¿no? por ejemplo mismo esta tarde vamos a vamos a casa a la muerta ¿no? esta tarde vamos a casa a la muerta ah vale tío ¿a qué hora? a las ocho y media no puedo que no sé que me la toque cascar a las nueve mejor porque mientras que me ducho y todo ¿no? porque no voy a ir todo guarro vale vale pues a las nueve quedamos a las nueve tal ¿vale? entonces pues yo que sé igual a las cinco ¿no? hacen sus cosas ¿no? pues se duchan pues se fuman un porro se la cascan se cambian ¿vale? se van tranquilitos a la casa a la muerta ¿vale? se reúnen allí estamos todos ¿no? falta Paco ah mira viene por allí Paco tal entran dentro de la casa bajan al sótano y cuando ya están bajo del sótano hay un gilipollas un puto gilipollas que le da por decir que no le parece buena idea en ese puto momento ¿por qué coño no lo dice antes? es subnormal ¿sabes a mi lo que no me parece buena idea? que abran la puta boca voy a bajar la voz por bocazas ocurre lo siguiente ¿qué? la sombra jaja ¿lo habéis visto? le ha pegado una paliza a la puta sombra de Peter Pan por gilipollas bueno la cuestión es que después de varios rifirrafes consiguen cortar los hilos de la boca de la niña y consiguen llevar a cabo la misión y sin muertos eh sin muertos que el de la sombra también está ahí con un par de magulladuras pero nada entonces ¿qué hacen? pues de nada pues ya hemos terminado nos vemos a casa a rascarnos los cojoncillos pero aquí no termina la cosa porque se ve que se han equivocado digo yo digo yo porque la palma de otro colega así que digo yo que no habrá terminado la cosa entonces quedan tres y la protagonista pues va a pedirle explicaciones a la vieja loca hice todo lo que me dijo encontramos el cadáver corté las costuras y madre desapareció pero no funcionó ¿por qué no funcionó? llámame loco pero digo yo ¿vale? digo yo que si no te ha funcionado igual es porque ha sido pedirle consejo a la puta loca del manicomio del manicomio la vieja del kiosco no la del manicomio es que no tiene sentido que te ha hecho la envolvente seguro está libre me mintió su madre no quería hacernos daño quería que lo dejáramos ¿ves? la envolvente pero no todo está perdido porque hay alguien que sí que tiene la solución vuestro vínculo es a través de la tabla y el cuerpo de esa niña el espíritu vive a través de ambas cosas así que debéis destruirlas ¿destruir el cuerpo? y la tabla y debéis daros prisa exacto la inmigrante ilegal que le limpia la casa ¿vale? tiene la solución se ve que es experta en espíritus y ya sé lo que estáis pensando ¿cómo sabes que es inmigrante ilegal? si en la peli no han dicho nada ¿es listo? pues bueno pues lo deduzco porque eso es Estados Unidos y allí eso es tradición al final el otro chico también la palma y entonces solo quedan la protagonista y su hermana y se enfrentan a la niña de la boca cosida ¿vale? pero cuando están ahí a punto de perder pues alguien aparece para echarles una mano nunca mejor dicho que digo yo la puta niña esta toca pelotas matando a peña matando a colegas ahí toda la peli y la rubia aparece ahora a ayudar ¿ahora? pues me dirá lo que quiera pero no será tan amiga ¿eh? no será tan amiga al final consiguen derrotar a la niña toca pelotas y ¿qué pensáis que hace la prota? exacto se echa una siesta que no es típico americano pero mola un huevo la semana que viene volveremos con una nueva película y recordar que para ver buen cine primero hay que tragar mucha mierda y y Gracias por ver el video.